Hola, hola familia Taroteliz, como están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Taroteliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar este interactivo el día de hoy, donde puedes elegir por una de estas dos opciones. La primera es el Arcángel Jofiel, está en la imagen antes de entrar, pero voy a mostrarlo por supuesto nuevamente. Esta es la imagen del Arcángel Jofiel, que vamos a mostrar como la imagen que representa la opción número uno, si tú así lo deseas. También está la opción número dos, que es un ángel blanco con una paloma en sus manos. Si tú quieres elegir esta opción, por supuesto, está a tu disposición. Hay dos opciones el día de hoy y la pregunta de este interactivo dice a solas con Dios. ¿Qué te diría Dios en este minuto a solas? ¿Qué conversación tendrías con Dios en lo que tú estás pasando el día de hoy? Un proceso de felicidad, de amargura, de tristeza, de ansiedad, de estrés. Dependiendo de la situación que tú estás viviendo el día de hoy, habrá un mensaje para ti. Son dos opciones, puedes ver ambas si tú así lo deseas. Si solo una no hay ningún problema, rescata lo que más te haga sentido. Aquello que Dios te va a decir, aquello que Dios quiere que tú escuches y que anhela, que tú puedas comprender su mensaje, que quizás por todas estas situaciones que a veces vivimos, nos bloqueamos y a veces no comprendemos lo que Dios nos quiere decir en privado. Así es que el título de este interactivo se llama a solas con Dios y vamos a comenzar con el oráculo de la transformación, que es este. Y vamos a empezar con la opción número uno, que es el arcángel Jofiel. Si has elegido esta opción, bienvenida, bienvenido. Vamos a iniciar inmediatamente. Vamos a sacar una carta y vamos a ir escuchando lo que Dios nos quiera decir. Nos sujetamos a Él, le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos ayude y que nos entregue el mensaje que necesitan las personas que han elegido esta opción. Que nos ayude a comprender y entender su mensaje con mucha claridad a nuestros maestros y ángeles espirituales que estén ahí con nosotros, acompañando, envolviéndonos en este minuto con su presencia. Ok, me hablan de cartas, cartas del recuerdo. Opción número uno. Dios quiere apuntar a algo que tú tienes guardado, que son ciertas cartas, mensajes o incluso puede ser en la actualidad correos electrónicos, de los cuales tú de vez en cuando los vuelves a leer, vuelves a entrar a verlos y probablemente dentro de ese mensaje o correo hay una información que te causa tristeza, te causa dolor o puede que sea todo lo opuesto, que te cause una verdadera felicidad. Hay recuerdos, fotografías, imágenes con las cuales estás conectando el día de hoy en tu casa, pero tienes que discernir si aquello te entrega felicidad, te entrega amor, te entrega cariño, te entrega depresión, te genera rabia, te genera ira. ¿Qué es lo que te genera ese recuerdo? Ya sea un correo electrónico, cartas que tengas guardadas de personas que quizás fallecieron o quizás todavía están contigo, pero hoy no hablas con esas personas, qué te causa esa fotografía, etcétera. Hay muchas cosas dentro de tu casa que son parte de un recuerdo o son parte de un baúl del recuerdo que muchas veces te genera tristeza o te genera felicidad. Dios quiere apuntar a eso. Dios quiere que tú puedas tomarte el tiempo de discernir qué te está generando algo que ya ocurrió en el pasado, pero que muchas veces vuelves a abrir ese baúl del recuerdo. Vamos a sacar una carta y vamos a seguir con esta canalización. Vamos a sacar una carta. La carta que viene en el mazo dice, religión y espiritualidad, a solas con Dios. Eres de aquellas personas que cuando siente que debe buscar a Dios, no cabe duda que vas a una iglesia o a un centro espiritual o a un lugar de la naturaleza que te entregue paz, tranquilidad. Y es ahí donde buscas o buscaste en algún momento la religión y ahora estás buscando la espiritualidad. Una vez que ambas estén conectadas con tu alma, ambas estén conectadas con tus creencias, con tus paradigmas, con tu forma de ver la vida, con tu moral, con aquellas cosas que hay que cambiar y aquellas cosas que hay que dejar, es cuando se fusionan ambas. La religión y la espiritualidad van a ir tomadas de la mano en tu vida porque es parte de un estilo de vida o una creencia o es así como te han enseñado tus padres y es así como quieres vivir. Es una decisión muy personal que en el fondo está insertada en tu corazón o en tu mente. La religión y la espiritualidad la has buscado desde que tienes conciencia de las cosas que te han pasado en la vida. No tan solo has buscado la religión o la espiritualidad cuando han ocurrido cosas tristes en tu vida, sino también cuando hay un vacío dentro de ti y tú sientes de que debes acercarte más a Dios o hablar con él. Andas en una búsqueda espiritual, quizás estás buscando en algún centro estudiar algo, hacer un curso, leer, ver una película, como que estás muy busquilla con respecto a qué es la espiritualidad, de qué se trata. Es vivir siempre en amor, perdonar a todo el mundo, estar con una paz constante y cuando salimos de nuestro eje de paz, qué debemos hacer. Estás en un proceso de querer perdonar a alguien, a alguien que en algún momento te causó daño, causó burla, bullying. Quizás has sido una persona que le han hecho bullying hasta en el trabajo, no tan solo cuando ibas en el colegio, universidad, sino que quizás has vivido muchos años, año tras año quizás con ese bullying, con esa carga de muchas personas y por esa razón quizás estás buscando de Dios, estás yendo quizás a una iglesia. Pero hay personas que quizás no quieren nada con la religión y se inclinan más a buscar una espiritualidad que no está dentro de una religión, que no es dogmática, sino que es un poco más liberal. Siento que las personas que no quieren nada con una religión quizás es porque han tenido o una mala experiencia o simplemente ya han recorrido varias iglesias y ninguna sació lo que necesitabas. Si solamente la espiritualidad te entrega esa satisfacción o esa vasija llena y tú dices yo aquí me siento cómoda, siento que estoy llena y todo eso. Siento que debe haber una razón muy importante como para dejar fuera una religión y quedarte con la espiritualidad. Porque aunque hayan cosas que no te gusten de una religión, siento que parte de lo que aprendiste en esa religión se va a dar y se te va a presentar en la espiritualidad. Lo que te causó daño o lo que te causó una lejanía con la religión no es para siempre, porque algo te heredaron, algo recibiste. Recibiste la primera comunión, recibiste un sacramento, recibiste una profecía en esa iglesia evangélica, recibiste quizás una unción, fuiste bautizada, fuiste bautizado, entonces algo te llevas de la religión. Enterrarla para siempre, dice Dios, sería negarla y sería decir yo nunca estuve ahí. Debes ambas ingresarlas a tu vida. Y aquí viene a solas con Dios. Dios te pide que todo lo que hayas aprendido en una religión, en el catecismo, en la primera comunión, en las charlas que tuviste para casarte con tu esposa o con tu esposo, si te bautizaste ya de grande, que algo te hayan dado como mensaje, si fuiste mormón, si fuiste evangélico cristiano, evangélico pentecostal, algo, algo te enseñaron. Te enseñaron a orar, te enseñaron a diezmar, te enseñaron a ayudar al prójimo, algo te enseñaron. Entonces Dios te pide que no dejes de lado la religión o lo que aprendiste dentro de la religión. Si tú no quieres pertenecer a ninguna religión, ese es tu libre albedrío, tú decides. Pero no negarse a lo que has aprendido. Rescata el extracto, la esencia, la pulpa de lo que te dieron en esa religión y llévalo y tráelo a tu espiritualidad porque esa espiritualidad es para siempre. Tú podrás ponerle fin a una relación con una iglesia, el ir o no ir, ir de vez en cuando. Tú verás cómo manejas eso. Pero lo que no podemos negar es lo que aprendimos en ese lugar. La experiencia y las enseñanzas. Tómalas porque son una riqueza para tu corazón, dice Dios, para que lo puedas como fusionar, lo puedas ahí como complementar con esa espiritualidad. Te va a servir. En el camino espiritual que tú quieras elegir, sea cual sea, siempre vendrá el recuerdo de lo que aprendiste en esa etapa de infancia, adolescencia, en la etapa de adultez. Todo va a ser parte de esta espiritualidad. No podemos dejar una y la otra separada. Vamos con una segunda carta. Dice, dinámica relacional. Todo lo que aprendiste en esa religión y lo que estás aprendiendo hoy en este camino espiritual, la espiritualidad es algo que va avanzando en ti y que no se va a ir jamás. Es algo que está por herencia, en esencia, es parte de tú. Tú tienes dentro de ti esa alma que siempre está en un movimiento constante de esa búsqueda espiritual. La espiritualidad te abrirá paso de darle a otros y darte a ti la oportunidad muchas veces de cuando perdonas a otro también te estás liberando tú, te estás ayudando. Y esta dinámica relacional tiene relación y tiene que ver con aquellas personas que Dios pondrá en tu camino para que aportes un mensaje espiritual. La espiritualidad no se lleva en secreto. La espiritualidad se lleva de manera pública. La espiritualidad, dice Dios, es para que tú compartas tu relación a solas con él para que lo puedas compartir con más personas. Estas dinámicas se te van a dar de manera muy entretenida porque va a ser probablemente en esa junta de amigos, en esa junta laboral, en esa junta familiar, donde vas a poder darle un mensaje de aliento, de paz, de esperanza, de fe, hasta profecías vas a poder dar porque Dios dice así. Lo que esa religión te dio, ya sea evangélica, ya sea cristiana, ya sea católica, mormona o testigo Jehová, la que haya sido, te entregó algo, despertó en ti la espiritualidad. Ahí fue tu punto de partida probablemente. O una persona muy cristiana, muy religiosa, te dio el punto de partida. Pero yo nunca fui a una iglesia, pero alguien te dio el punto de partida. Alguien que sí estaba dentro de una religión, alguien que sí estaba dentro de una iglesia. Como te dio el pase, te dio el inicio, tú despertaste ese don, despertaste una espiritualidad. Y ahora tienes una gran misión de ser tan dinámica, tan dinámico para relacionarte con personas, para hablar con el carisma, con amor o incluso entre las lágrimas. Como tu sensibilidad emocional se quiera expresar a la hora de contar lo que Dios ha hecho contigo a solas, lo que Dios ha dicho hacia ti a solas o lo que Dios manifestó de manera pública y lo quieres contar a personas que no saben de aquello, vas a tener la oportunidad de poder tener esa dinámica. Nada de lo que hayas aprendido del pasado, nada de lo que hayas vivido en el pasado es en vano. Todo trae un aprendizaje y todo será un aporte para estas dinámicas de relación que tendrás con muchas personas. Cuando tú no niegas algo que has vivido y de dónde vienes, cuáles son tus raíces, de dónde pertenecías antes, cuando no niegas eso, tú traes, no es que traigas el pasado al presente, sino que tú traes la pulpa, traes como la esencia, traes una verdad del pasado y traes un aprendizaje. Y eso que tú pones en la vida de una persona en una dinámica relacional, el presente de esa persona fue tu pasado. Y Dios dice, cuando te pongo en un lugar como un ser espiritual que ya no está en una religión, pero estuvo, traes su esencia. Tú no te vas a identificar, yo soy católica, yo soy evangélico, yo soy esto. Eso no es una identificación espiritual porque en el fondo quien te da la identificación espiritual es Dios. Él es el que te da esa identidad. No es la religión propiamente tal, es Dios. De él viene la sabiduría, la enseñanza, la dádiva, las canalizaciones, los mensajes, la paz, el amor, etc. Hay tantos dones en ti que hay veces que cuando te encuentras con esa espiritualidad que está bien guardadita, a veces te asustas. Hay veces que cuando iniciaste todo este proceso de los dones te asustabas. Entonces Dios te pide que trates en lo posible de que dejes fluir el don que está dentro de ti porque es para compartirlo en dinámicas relacionales. Hay que compartir. Eres una persona que todo lo que aprendiste en estas religiones, y si tuviste más de una, es tan válido como si estuviste en una sola. Entregarle a otros lo que llevas contigo año tras año, independiente que te hayas ido de una religión, no sigue siendo tu identidad, pero sigues creyendo en Dios y sigues buscando esa espiritualidad. Y como eso todavía está en ti, el presente de alguien que estará en tu camino y que tienes como aportar, tienes que dar una enseñanza de lo que tú viviste, siempre desde el amor, no desde el sufrimiento, el castigo que viviste, porque eso es darle a la persona tu dolor y tú tienes que darle la salida victoriosa que tuviste. Tú debes explicarle a esa persona cómo saliste victoriosa o victorioso de esa situación, que fue lamentable quizás en el pasado, pero Dios te sacó de ahí por esto y por esto y por esto, por tales razones. El explicarle a otros tu vivencia personal es parte de tu espiritualidad. La espiritualidad no es un vaso, dice Dios, que se trae consigo mismo y sin decirle a nadie lo que está dentro del vaso. Ese vaso, aunque sea tuyo, aunque lo sientas solamente para ti, es un vaso que Dios te dio. Y lo que está dentro de ese vaso, que es tu corazón, tu amor, el amor por el prójimo, la paz, la alegría, tus dones espirituales, los dones que vienen del espíritu, la dádiva de Dios y lo que Dios te ha dado es para compartirlo con los demás. No te quedes con ese vaso, independiente que Dios te lo haya dado a ti, es para que lo sepas usar y eres un vaso útil, eres un vaso de instrumento de Dios para muchas dinámicas relacionales que vas a tener. No calles, que no te dé vergüenza decir quién te salvó, quién te rescató, que independiente que ahora no estés en una religión, sigues creyendo en Dios y que Dios siguió trabajando contigo y que Dios no se detuvo cuando tú te fuiste de la religión, sino que Dios siguió caminando contigo y se siguió apareciendo en distintas situaciones, en distintos caminos y Él te ha ido enseñando, independiente que no tengas un pastor a la cabecera, independiente que no tengas un sacerdote, pero de vez en cuando si te gusta ir a escuchar algo ahí a la iglesia, si te gusta pasar por ahí a ver qué están diciendo, a ver qué está pasando, sigue todo tan igual o está todavía la persona por la cual yo me tuve que ir, que tuve que dejar este lugar. Volver a una religión no te va a hacer ningún daño, no te va a hacer mal. Si no quieres estar, es tu libre albedrío, es tu decisión, pero no niegues de dónde estuviste en algún momento y acuérdate de quién te inició en este mundo espiritual. Vamos con la segunda carta que es los angelitos. Esto es lo que Dios te diría a solas, esto es lo que Dios quisiera decirte a solas. Vamos con un mensaje de un ángel. Aquí está, dice el ángel de la comprensión. No juzgues ni intentes comprender lo que te ocurre únicamente con la cabeza. Intenta mirar las cosas con otros ojos, con los ojos del corazón. El ángel de la comprensión tiene un mensaje para ti. Si tú fuiste católico, si tú estuviste mucho tiempo en la religión católica, participaste y ahora ya no eres parte de o estás todavía y vas de vez en cuando, para ambos viene algo muy hermoso. Muchos de ustedes se han preguntado cómo orar, cómo hacer una petición a Dios, cómo puedo ser más espiritual, cómo puedo entrar en esta espiritualidad, cómo puedo escuchar a Dios. ¿Cómo puedo conversar con Dios? Vas a encontrar en una iglesia o alguien que va a una iglesia te va a entregar una estampita de un santo. Me muestran que es más de un santo y detrás de ese santo de la imagen hay una oración. Puede ser de una virgen y detrás de la imagen de la virgen viene una oración. Y me muestran que una de esas imágenes viene con algo de agua. No sé, una cascada, un río, algo así. Como que veo una virgen como que abajo en la imagen le han diseñado como un río, como un lago, algo así. Esa oración va a traerte un sinfín de recuerdos de tu infancia o de adolescencia. Cuando por alguna razón hiciste algún sacramento o acompañaste a alguien a un velorio, a una misa, a algo y te va a recordar, te va a traer un recuerdo. Y te vas a acordar de algo que hoy no te acuerdas de manera natural. Esa estampita va a ser sagrada para ti. La vas a colocar en tu billetera, la vas a traer en tu auto, la vas a poner en tu agenda, en tu mochila, cartera, pero va a ser sagrada. Y ojalá que la pudieses plastificar para que te dure más tiempo. Porque siento que esa oración trae para ti el recuerdo de ese momento que Dios dice que fue un encuentro que tuviste con Dios cuando eras muy pequeña. Y Dios te va a recordar eso. Dios te va a recordar que tú eras muy pequeño, muy pequeña cuando tuviste tu primer encuentro con Dios. Y es algo que hoy quizás tu memoria no lo tiene del todo claro o no te acuerdas. Y Dios a través de esa oración te va a recordar. ¿Para qué? Para que seas más comprensivo contigo, más compasivo contigo y también con los demás. Porque al final de este camino, de este proceso espiritual, no será uno. Serán muchos a los cuales tú tendrás el don de poder perdonar. El don del perdón no es algo que se les da a todos porque no todos están preparados para perdonar o no todos quieren perdonar. No está en su decisión, no está en sus prioridades. A veces le dejan todo a Dios, pero no asumen responsabilidades donde nosotros también debemos ser flexibles, comprensivos, más empáticos con otros, ponernos en el lugar del otro y llegar a ese perdón. Vas a perdonar a muchas personas. Tu camino espiritual todavía está en avance, todavía está en evolución, todavía no has aprendido de todo. Sí, es verdad, todos vamos a aprender todos los días, pero este camino te va a llevar a perdonar a una y otra y otra persona. Serán muchos. Y no por desgracias tan trágicas, sino que por simples ofensas o porque no te miró o porque no te llamó y vas a ir perdonando y vas a ir perdonando y va a crecer tanto tu espiritualidad que en algún momento una promesa que Dios te haga se va a llevar a cabo. Pero esa promesa trasciende, no es una promesa para esta tierra solamente, es una promesa que trasciende después de tu muerte. Tú tendrás la posibilidad de seguir ayudando en este camino espiritual cuando pases a ser un espíritu de luz en otra dimensión, en otro lugar que va a seguir aportando y ayudando a muchos. No te olvides de dónde vienes, no te olvides de tus raíces, porque una religión también fue parte de tu vida y hay algo que tienes que rescatar de esa enseñanza, porque el ángel de la comprensión te ayudará a encontrar esa estampita, que será como el puente, como la ayuda, el recordatorio. De hecho, hay personas de la opción número uno que tienen muchas cartas, muchas fotografías que son como el baúl de los recuerdos y todavía está un sentimiento muy impregnado del pasado, que quizás falta y necesita un perdón. Quizás la fotografía de aquella persona que está guardada por ahí te trae un sentimiento en contra, un sentimiento que no va acorde a la espiritualidad, que es un sentimiento de enojo, de desprecio, de rabia, esta persona me quedó debiendo dinero o simplemente me golpeó, me bofeteó y yo todavía no puedo perdonar porque es lo que me hizo, pero cómo puedo perdonar esto, cómo puedo perdonar esto otro. Hay cosas que cuando Dios entra en el corazón de mucha gente, de mucha, mucha gente, hay gente que ha perdonado hasta lo que tú dices, no, es que esto no se puede perdonar. De verdad que es impresionante, pero eso solamente lo hace Dios. Aquellas personas que se preguntan cómo puedo perdonar tal cosa, pregúntaselo a Dios a solas, porque quizás ni un sacerdote, ni un pastor, ni un cura tendrán la respuesta exacta, pero Dios sí la tiene. Dios es el único que a veces puede responder aquellas preguntas que el humano no tiene respuestas. Vamos con la última carta para la opción número uno y es de el tarot de los arcángeles y dice 3 de Ariel. Dice así, dedícate a lo que más te gusta, fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas. Trabajar con buena disposición. Esto último, el trabajar con buena disposición, es cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro gran padre, está en nuestro corazón y sabemos que todo lo que hacemos en nuestro trabajo lo estamos haciendo para él, para honrar su nombre, porque el día que estábamos cesantes, el día que no teníamos ni para comer, nosotros hicimos una oración y le pedimos a Dios que nos entregara un trabajo, le pedimos a Dios que nos entregara el trabajo que él tenía guardado para nosotros, para traer el pan a la casa, para bendecir a nuestra familia, para salir de las deudas. Entonces cuando ya pasa el tiempo y quizás estamos aburridos en el trabajo, nos olvidamos quién nos lo dio. Cuando estamos cansados se nos olvida quién nos lo dio y entonces ahí tú vuelves atrás y tú dices, pero debo detenerme porque yo le pedí un trabajo a Dios, Dios me dio este trabajo. Entonces ¿cómo yo voy a olvidarme de quién me lo dio? Entonces Dios no termina contigo cuando te dan el trabajo, firmas el contrato, listo, ya Diosito, ya está todo listo, cada uno para su casa. No es así porque Dios sigue contigo, Dios sigue trabajando contigo. Entonces cuando tú estás dentro de ese trabajo y tienes ascenso, aumento de sueldo y te siguen dando beneficio y beneficio, ¿quién está ahí detrás tuyo? ¿Quién está poniendo sus ojos en ti? El mismo que te dio el trabajo. Entonces cuando tú trabajes en ese trabajo que Dios apartó para ti, hazlo con mucho amor, hazlo con felicidad porque es para Él, porque lo estás haciendo para Él. Hazlo para Dios, trabaja para Él. Independiente que sea una empresa, que sea un hombre o una mujer la que te pague, tú estás trabajando para Dios. Sé un buen colaborador con tus compañeros de trabajo, sé creativo, presenta tus ideas, no tengas miedo a eso. Te van a ascender, te van a subir el sueldo. Gracias Dios, gracias porque tú me diste este trabajo y ahora me estás aumentando el sueldo. Entré barriendo y ahora mira, estoy atendiendo una parte, una sección a solas. Este es mi sector y nadie me molesta. Dios te va a ir ubicando a medida. Dios te va a ir poniendo. Dios va a ir subiendo contigo esos escalones a medida que tú trabajes desde aquí. Así como oramos desde el corazón, así mismo debemos entregar en nuestro trabajo. Ser un buen colaborador, ser un buen compañero de trabajo, ser el mejor. Quizás antes no lo éramos, pero cuando Dios trabaja con nosotros en privado, cuando estamos a solas con Dios, Él nos ayuda a ser así en la vida. Nos ayuda a ser así después cuando tenemos nuevas oportunidades laborales. Vamos ahora con la opción número dos. Muchísimas gracias, opción número uno. Que Dios te bendiga grandemente. Espero te haya gustado la canalización. Nos vamos ahora con la opción número dos, que es el ángel de color blanco y nos vamos inmediatamente con el oráculo de la transformación. Vamos a sacar una carta. ¡Wow! Cayó una carta. Dice ganancia inesperada. ¡Wow! Vamos a dar. Voy a sacar igual otra carta y la vamos a complementar. Ok, vamos a ver. Dice así. ¡Nueva carrera! ¡Wow! A solas con Dios, nueva carrera, ganancia inesperada. ¡Qué hermoso! Ok, la primera carta que era ganancia inesperada. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a través de esta carta a solas con Dios? Esta carta me muestra y la canalización me dice que muchos de ustedes están necesitando una ganancia inesperada que no es poca. Ustedes necesitan una ganancia inesperada que son cifras importantes por una inversión, por un trabajo, para pagar deuda, salir adelante, por un proyecto fuera de tu país, fuera de tu ciudad, cambio de casa, etcétera. Hay veces que la gente no ora y no le pide a Dios cosas materiales, laborales o de dinero porque a veces pensamos que a solas con Dios es solamente espiritualidad. Pero una cosa lleva a la otra. La añadidura de una bonita relación con Dios y una bonita espiritualidad genera que por añadidura muchas cosas en nuestra vida se vayan arreglando y solucionando. Dios no es Dios solamente para el amor, para la paz, la tranquilidad, el perdón, la gratitud, pero Dios también se preocupa de que tú estés bien en todo sentido. Dios también se va a preocupar de que tengas esa ganancia que puede ser inesperada, que puede ser un aumento de sueldo, que puede que te ganaste la lotería y Dios te quiere bendecir. Dios, si le nace ayudarte por medio de un premio de la lotería y es su voluntad, ¿quién puede ir en contra de eso? Si Dios te quiere dar un premio grande, si Dios quiere que te den un ascenso importante, aunque todos en el trabajo digan lo contrario, si Dios lo dijo y Dios quiere que estés ahí por algo, ¿sabes qué? Dios te dice así. A solas con Dios te diría así. Ganancia inesperada, ganancia que te ganaste. Esa ganancia inesperada que vas a recibir es porque te lo ganaste. Algo hiciste a favor de Dios. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero son tan buenas personas que tú dices, pero ¿cómo? ¿De dónde viene entonces? Esa persona sí conoció a Dios en otra vida, sí sabe de su existencia. Ahora puede estar cerrado por una creencia de que Dios no existe. No, nadie me ha demostrado que existe y Dios no existe para mí, pero son muy buenas personas. Y tú dices, pero ¿cómo? Como todo va a tener errores, se va a equivocar, no somos perfectos, por supuesto, pero son buenas personas de buen corazón. Cuando hay que ayudar, están ahí, corren por ayudar. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto otro? ¿Cómo esto otro? Tú, perdón, tú hiciste algo que Dios dice, ganancia inesperada, ganancia que te ganaste. Crees en Dios y ayudaste al prójimo bienaventurado. Si no crees en Él y ayudaste a una familia, a una persona que lo necesitaba y que Dios necesitaba que esa persona que no cree en Él le ayudara, esa persona lo que no sabía era que a pesar de que no creía a Dios igual, puso su mano ahí para que llevara esa bendición. Creas o no creas en Dios, vas a recibir una ganancia que te ganaste. Esa ganancia inesperada puede venir de muchas formas. De forma material, que te regalen algo de mucho valor, como por ejemplo, no sé, no tienes lavadora, no tienes televisor, no tienes una mesa, y no te regalan cualquier mesa, no te regalan cualquier lavadora, no te regalan algo que está usado, que está en mal estado, como que te regalan algo en mal estado y te dicen, arréglalo tú. No. Esto es algo que se da con elegancia, que se da por amor al prójimo. No es ir a darle algo vencido al otro, sino que es ir a darle lo que merece. Ganancia inesperada Dios te está diciendo a solas que si tú le diste al prójimo ayudaste, porque esto es una ganancia inesperada muy cuantiosa, porque es la suma de muchas cosas que tú has hecho. Dios dice que él ni un vaso de agua dejará sin devolver a quien ayudó a uno de sus necesitados. Si tú le diste un vaso de agua a una persona que pasó golpeando a la puerta de tu casa y no tenía ni siquiera zapatos, o si tenía sed porque hacía calor, y a eso le añadiste comida fresca, fruta, por darte un ejemplo, todo eso Dios lo vio, y todo eso viene como ganancia inesperada. Creas o no creas en Dios. Por eso Dios quiso este tema a solas con Dios, porque él sabe que hay corazones que todavía no le creen al 100%, que todavía dudan de él, que todavía dudan de su mensaje, de sus profecías, de sus promesas, sobre sus cabezas, que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y esa ganancia inesperada es por tu corazón. Tu corazón dio esa dádiva, y se lo diste a alguien no por tus sobras, sobras, sino que por lo que tenías de buena calidad. Tú le diste algo nuevo a alguien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper rápido. Por ejemplo, esto es un azúcar líquida. Supongamos que a mí me queda este poquitito. Ya, esto yo le voy a donar a una familia que hoy está pasando hambre. Eso no es la elegancia que estamos hablando. Eso no es la calidad de ayuda, sino que le estás dando una sobra. Cuando tú compras algo nuevo para una familia que no tiene que comer, en representación este objeto, tú lo compraste nuevo para ellos. Está limpio, está cerrado, está de calidad. Cuando tú das de corazón y de calidad, eso es lo que viene para ti como ganancia inesperada. No significa que, ah, o sea, que lo que yo di por sobra no me lo van a devolver. No, lo que pasa es que ahí se ajusta algo. Cuando yo doy algo que está roto, cuando yo doy algo que son las sobras, sobras, para que se entienda que no es obra, sino que es sobra, se puede haber entendido mal. En el fondo a mí después me va a llegar algo en las mismas condiciones. Quizá una persona me va a decir, uy, tengo una ropa que regalarle a tus hijos, o a ti me gustaría regalarte algo. Y cuando te lo pasa, o está hediondo, está pasado cigarro, o está roto, está prácticamente ya para botarlo, y te lo regala como con tanto fervor, pero en el fondo no es algo que tú te lo vayas a poner. Yo he visto personas que muchas veces dan cosas que tú dices, pero si está, no está ni siquiera para regalarlo, pero lo regalan como, uy, estoy siendo tan buena persona por regalar esto, y no es así. Dios está hablando de lo que nosotros hemos dado, pero dado de calidad, con un corazón cálido. Y esa calidad que nosotros le dimos al otro, es lo que Dios te va a devolver como ganancia inesperada. Cuando tú le vas a dar algo, por ejemplo, ¿no le vamos a ir a dar un pan sucio a una persona que vive en situación de calle porque está sucio? No, claro que no. Dios te enseña a dar, pero a dar lo que está limpio. Porque Dios te enseña así. ¿Tú te comerías lo que le estás dando a esa persona en situación de calle? ¿Te comerías el mismo pan que le estás dando? Ah, no, porque está duro, yo no como pan duro. No, entonces no lo regales. No des lo que tú no te pondrías. No des lo que tú no comerías. ¿Te comerías algo descompuesto? No, pero es que estas personas en la calle comen cualquier cosa. No, es que no es así. Esa no es la verdadera dadiva. Así no es como Dios enseña a dar. No son las sobras, no es las migajas las que Dios enseña a dar. Dios enseña a dar de calidad y de verdad que multiplica. Y cómo nos mantiene y cómo Dios nos salva muchas veces en los momentos de mucho apriete ahí económico. ¿Por qué después vemos a gente que ¡Wow! Salió a flote y salió a flote porque sabe dar. Tú no le vas a dar algo descompuesto a tus hijos y no tenemos por qué hacerlo con el prójimo. Porque ellos son nuestros hermanos. Es de otro sexo, es trans, o es gay, o es lesbiana. Da lo mismo. Es mi hermano. Es mi hermana. Y yo debo darle con amor como Dios me enseñó. Por eso vas a tener una ganancia inesperada. ¡Nueva carrera! Nueva carrera para muchos de ustedes porque esta nueva carrera Dios me hace así como amplíala para el otro lado también. Ok. La nueva carrera dice así. ¿Puedes tener una nueva carrera si ya estudiaste algo o nunca has estudiado una carrera y para ti va a ser una nueva carrera? Tómalo así como una carrera, oficio, profesional. ¡Perfecto! Pero también Dios me dice amplíalo para acá. Me muestra un camino, una carretera cementada y me dice nueva carrera, nuevo camino. Hay un nuevo camino para ti. No tan solo un nuevo oficio, una nueva carrera por estudiar y aprender, sino que por elegir algo que es para ti, Dios te va a dar algo que también es para ti y está me muestra un camino en el cual se añade en paralelo a lo que tú vas a elegir como oficio. No te minimices nunca si tú dices, por ejemplo, bueno, yo nunca he estudiado ninguna carrera, tengo 60 años y voy a aprender a abordar recién a mis 60 años. Por darte un ejemplo, ese para ti va a ser un nuevo oficio, pero Dios en paralelo te abre un camino y ¿sabes para qué es? Para que no te quedes en el aprendizaje, sino que apliques el aprendizaje. El nuevo camino que va a estar en paralelo es para que todo lo que vayas a aprender en esa carrera profesional u oficio es para que después tú trabajes en eso y generes un recurso, ganancia inesperada. ¿Fuiste a estudiar para bordar toallas, bordar o vender o hacer bolsos, por ejemplo? Pero nunca fuiste con la intención de hacer eso para venderlo y generar dinero, sino que tú fuiste a aprender. Tú querías aprender algo en la vida. Estudias una carrera profesional que sin saber que quizás el día de mañana ibas a ganar mucho dinero, lo hiciste pensando en la carrera porque es tu vocación. Lo que vas a estudiar ahora como nueva carrera es parte de una vocación y donde hay vocación hay amor y dedicación y ahí está Dios. Entonces, Dios te va a permitir y Dios te va a dar una oportunidad de estudiar algo. No importa la edad que tú tengas, no importa cuántas carreras tengas ya contigo, puede ser incluso un oficio, un curso que vas a aprender, pero de eso Dios te da otro camino para que hagas de ese camino sea para ti y hagas en él desarrollando el aprendizaje que tuviste en esta nueva carrera, que no te quedes solamente con el aprendizaje porque es muy lindo hacer un curso, otro curso y otro curso pero no lo pones en práctica y después con el tiempo se olvida. Si vas a comprar utensilios, materiales, si quieres aprender a cocinar algo, gastronomía, pastelería, etcétera, o algo de la panadería y después tú quieres empezar a hacer pan en tu casa, salir a venderlo, vas a empezar después con un quiosquito, después algún negocio establecido, esto va a ir creciendo. El camino que Dios da apertura en paralelo a lo que vas a estudiar te va a permitir después emprender, avanzar y crecer, lo que sea. Si es una nueva carrera también me dice Dios así, muchos de ustedes van a tener un nuevo trabajo y en ese nuevo trabajo ustedes van a tener un camino en paralelo. No te olvides del camino que está en paralelo. Los que están sin trabajo, por ejemplo, Dios les va a dar un trabajo de apertura, pero en paralelo Dios te va a abrir un camino nuevo y en ese camino es para que lo que vas a hacer, vas a desarrollar como nuevo trabajo o nueva carrera que vas a estudiar, Dios te pone en paralelo algo que tienes que empezar a desarrollar, a descubrir de ti que eres capaz de muchas cosas más. Las personas que pensaban que no eran capaces de trabajar y estudiar se van a sorprender porque van a tener dos caminos en paralelo donde vas a estar generando dinero y también vas a estar aprendiendo algo y vas a estar estudiando. Las personas que creían que solamente nacieron para trabajar pero no tienen la posibilidad de estudiar te vas a sorprender porque Dios te va a abrir dos caminos. A solas con Dios, Dios te diría esto, en ti no hay limitaciones porque me tendrías que decir a mí que yo soy una persona que es, o un ser, perdón, que es limitado y todos sabemos que Dios no es limitado. Si tú tenías una creencia de ti misma, de ti mismo, que no eras capaz de hacer dos cosas a la vez, de hacer más de dos cosas en estos dos caminos, estabas muy equivocado porque Dios dice que ese pensamiento que tienes de ti mismo, que tú solamente te ves trabajando, 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 es porque tú así te ves y por eso no hay cambio. si tú te ves cesante y tú dices yo vivo sin trabajo, llevo años sin trabajo, es porque tú te estás viendo así, pero Dios no te hizo para estar sin trabajo, tienes un sinfín de talentos y dones, ves que no sé cuáles son, descubrelos de manera sencilla y fácil. ¿Qué te gusta hacer? No, es que a mí me gusta pintar y ¿por qué no vendes lo que pintas? Estoy sin trabajo, tengo insumos, puedo pintar, puedo hacer esto, ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo vendo? Si tienes ese talento. Hay cosas que Dios te ha dado que te las dio gratis, o sea, no tienes que ir a aprenderla a ninguna parte. Hay personas que a veces leen un libro de tejido y rápidamente se ponen a tejer y hacen cosas maravillosas. Hay gente que tiene el talento en sus manos para la cocina, para bordar, para hacer distintas cosas. no importa si no fuiste a una gran universidad, pero tienes un talento que Dios te dio y Dios te da dos caminos, me habla de dos aperturas, nueva carrera, nuevo oficio, nuevo trabajo y en paralelo hay una misión importante, porque en esa misión importante Dios te va a sorprender con cosas que nunca antes las habías experimentado. Y este ejemplo me dice que te diga, estás en un trabajo y llega un trabajador nuevo y eres tú el encargado o la encargada de enseñarle a esa persona cómo son las cosas en el trabajo y que le enseñes lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo. Le enseñas, das lo mejor de ti, se equivoca y le dices mira, no importa, es tu primer día, vamos que vas a aprender igual, no te asustes, no tengas miedo, vas a aprender, confía en ti. Segundo, tercer día, dos semanas y la persona ya se maneja pero súper bien y tú dices, wow, tengo un partner ahora en mi trabajo, me va a ayudar, somos un equipo, ahora ya no tengo tanto trabajo porque me llegó un colaborador y está conmigo, le enseñé y mira ahora cómo me ayuda. Pasa el tiempo, y a él o ella le dan un ascenso y a ti no. ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Entristecido? Ay, poca justicia porque a mí me hubiese tocado porque yo llevo más tiempo. Si yo le enseñé por qué él o ella tiene que irse al ascenso y yo no. Esperar en Dios es estar confiado y Dios te dice así, si esto ya te ha pasado, siéntete contenta, siéntete contento porque gracias a ti, todo lo que tú le enseñaste, esa persona ascendió. Pero si para ti hay otro puesto, mucho mejor que el que tú crees que es mejor para ti, Dios tiene otro mejor para ti y ese es el nuevo camino que se va a abrir. El nuevo camino en paralelo tiene relación con algo que tú en algún momento dijiste es que es injusto que alguien que entró hace tan poco tiempo tenga un ascenso y yo que llevo años me tienen en el mismo lugar. Porque cada uno tiene un don y un talento de tanta eficiencia, de tanta perfección que Dios ha dado que es tan indispensable en un lugar que hay veces que no lo pueden remover. Tienes todo el derecho de pedir un aumento de sueldo, sí, todo el derecho, pero no te olvides que eres una persona esencial en el lugar que estás trabajando. Esa nueva carrera o oficio te abre paso a un mundo nuevo y por eso Dios te va a sorprender. Porque cuando tú hayas visto esa injusticia según tu percepción y después cuando Dios te diga es que yo te tenía algo independiente. Todo lo que aprendiste en ese trabajo si era repostería, si era panadería, era para que después de algunos años darte una ganancia inesperada para decirte coloca tu propia panadería, sé tu propio jefe. Porque yo te puse como maestro y le enseñaste a tu discípulo y se convirtió igual que tú en un maestro. Pero ahora quiero que seas maestro y jefe, que le enseñes a cada uno de los que vas a contratar y sigas enseñando y sigas generando líderes y sigas generando maestros porque te he puesto como maestro. No por cola, te puse como maestro, como un gran coach, como un gran profesor. Enséñale a otros y nunca sientas tristeza porque gracias a tu enseñanza otro ascendió más rápido que tú. Porque Dios te va a sorprender dándote una independencia. Que ya seas tú el que entregue el contrato de trabajo para que otro lo firme. Serás tú el que tendrá que pagar sueldos. Porque el haber trabajado en un lugar muchos años y haber adquirido tanta experiencia y haber visto tantas cosas, la práctica hizo al maestro. No importa si es un oficio, nunca minimices eso. Porque te puedes convertir en un gran líder, en una persona que después ponga su propio taller para enseñarle a abordar a tantas personas. Que quizás lo que Dios te dio como talento te va a permitir darle vida a adultos mayores que quizás están en un hogar de ancianos y no hacen nada más que estar sentados, que los bañan, que les dan de comer, también cuidados, pero quizás no tienen una actividad. Y tú creas un proyecto y vas a trabajar con ellos y les das vida a los años que le quedan de vida. Tus dones, talentos y virtudes, tus facultades, todo lo que Dios te ha dado es para que lo pongas en práctica. Tu espiritualidad está muy conectada con tu trabajo. Eres una persona que independiente que esté cesante hoy, eres muy trabajadora, eres muy trabajador, pero has llegado a ciertos lugares como maestra, como maestro, como líder y nunca te sientas triste ni porque estás sin trabajo o porque al que le enseñaste lo ascendieron. Nunca te sientas triste por eso. Porque qué lindo, no es ni siquiera para sacar en cara, pero qué lindo saber que esa persona que va caminando a su oficina o a un puesto más importante fue gracias a ti. Qué lindo. No siempre vamos a llegar a la gerencia, no siempre vamos a ser los dueños de una empresa. Quizás otros vamos a tener que estar siempre dependiendo de un contrato o dependiendo de alguien porque es ahí donde hemos venido a ser líderes. Pero en este caso estuviste un tiempo pero pasas a ser alguien independiente. Vas a ser una persona que va a tener su propio puesto. Si tú no lo crees, es porque tampoco has visto tu capacidad, tus dones, talentos y no crees quizás al 100% en ti. Pero si tú crees en esto es porque estás alineado, alineado con que Dios no es un ser limitado. Al contrario, Él nos ha dado tantos dones y talentos que siempre nos va a dar algo para saber generar dinero y recursos en esta tierra. Aquel que diga estoy cesante y no tengo que comer es porque no ha descubierto sus talentos que tiene porque un trabajo no te va a dar el sustento del hogar toda la vida. ¿Qué pasa si quedas sin trabajo? Ahí están tus dones y talentos y Dios eso es lo que quiere decirte a solas que ocupes los recursos naturales y lo que Él te dio te dio por gracia, por merecimiento, por amor y eso que te dio como talento y facultad es lo que te va a permitir generar tu propio recurso económico. Es lo que va a generar esa independencia. independencia que a veces a gritos la pide mucha gente cuando se siente atrapada y encarcelada en un contrato de trabajo que quisiera tener la libertad de estar en ese horario quizás acostada porque está lloviendo y hace frío y tiene que estar trabajando que quisiera estar un domingo con su familia y no puede porque tiene que trabajar no todos se sienten libres en su propio trabajo. Vamos con un ángel que me había quedado con las cartas ahí saltó el ángel de la confianza y dice así no temas cuando tenemos confianza todo cambia para bien confía en ti confía en ti mismo en ti misma confía en la humanidad confía en Dios lo más importante y confía en el amor confía vamos con el mensaje del tarot de los arcángeles vamos a sacar un mensaje y tenemos dos de Ariel dice así el equilibrio es importante trabajar en varios empleos o proyectos a la vez wow ahí se condice con lo que dijo Dios convertir el trabajo en una diversión claro que sí eres experto en lo que haces pero no te entristezca si estás sin trabajo activa activa y motívate porque Dios ya te dio esos dones y talentos para que ocuparas esos recursos un curso pequeño que esté sin trabajo ocupe inmediatamente ese dinero que tienes un poquitito y ocúpalo para aprender un oficio que te va a permitir llevarle el sustento a tu familia yo conozco quiero dar un ejemplo que me lo están mostrando rápidamente hay una persona de Venezuela que vive o vivía mejor dicho muy cerca de mi mamá y esta persona llegó haciendo arepas llegó haciendo comida venezolana y las vendía todas las fines de semana y creo que tenía un talento en sus manos pero divino además trabajaba de lunes a viernes pero no la alcanzaba entonces él vendía los sábados y domingos cosas de comida y creo que eran exquisitas y ahí podía él como ya establecerse económicamente gracias a Dios y gracias a su esfuerzo su talento se fue a Estados Unidos y está allá en una semana logró comprarse hasta un vehículo así de trabajador era y así de esforzado o sea no porque no no tuviese la posibilidad de estar en su país estaba limitado llegó acá aprovechó sus dones y talento una persona que alcancé a conocer muy humilde muy buena persona y en Estados Unidos ahora trabaja y está ganando lo que probablemente no iba a ganar pero eso se lo dio esa constancia el trabajo el saber que él tenía un talento quizás en el trabajo lo hacía muy bien también pero era feliz con lo que hacía también los fines de semana colocarle esa cuota de felicidad y alegría a lo que Dios te ha dado como talento al trabajo que Dios te ha dado es lo que Dios quería decirte a solas que tengas fe que creas en ti que des lo mejor que vas a tener dos caminos dos aperturas nueva carrera nuevo oficio nuevo trabajo pero siempre contento y feliz por lo que Dios te ha dado a ti y si de eso es feliz otra persona y tú sin darte cuenta le diste un trabajo permanente a otra persona porque eres oye eres perdón eres un gran coach un gran profesor para enseñar para darle a los demás bendecido eres bendecida eres espero que este interactivo te haya gustado nos vemos pronto acá en youtube de lo delicio oficial antes de irme mañana vamos a estar en una entrevista con silvina y ordano de argentina ella nos va a estar contando todas sus terapias no te lo pierdas y más ratito hoy es jueves puede que vuelva de nuevo a hacer algún videito vamos a ver cómo nos va el tiempo estaba con algunas cosas por eso no he podido grabar y también estuve con mucho dolor de cabeza por el eclipse siempre que hay eclipse quedó muy muy mal quedó prácticamente en cama pero no pude estar en cama entonces fue peor así es que eso estuve con muchos dolores de cabeza y no pude grabar así es que eso nos vemos pronto acá en youtube de lo delicio oficial un beso gigante a todos ustedes que estén muy bien los quiero mucho chao chao